A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. De regreso ya aquí en nuestra casita y en esta ocasión nos honra con la visita el licenciado Virgilio Almanza, quien es presidente nacional del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. A propósito de la situación que estamos viviendo en la República Dominicana, una línea muy delicada entre a dónde termina mi derecho y a dónde comienza mi deberes, tanto de la parte civil como de la parte también de lo que son las instituciones catreense, Policía Nacional y todas las instituciones gubernamentales. Porque hoy en día estamos viviendo una situación muy, muy, pero muy difícil en cuanto a lo que es la delincuencia y lo que está sucediendo en torno a toda la República Dominicana. Bienvenido, Virgilio, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días a todas las regiones del Nordeste y al país entero desde este programa, que ya será mundial próximamente. Sí, sí, sí. No, bueno, ahora mismo estamos en Telenoy.com, que nos están viendo el planeta completo y a las seis de la tarde diferido en Canadá América en los Estados Unidos, en el 10-14 de octubre. Sí, nos acompaña Mariledi Veloz. Sí, súper encantada con esta entrevista. Mira, antes de entrar a algún caso específico, quisiera saber, las instituciones gubernamentales, las personas que están supuestas a hablar por el cumplimiento de nuestros derechos, específicamente la Policía Nacional, vemos casos en los cuales ellos mismos no respetan los derechos, ya sea de la gente vulnerable. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como ciudadanos cuando vemos que los que se suponen que deben velar por el respeto de los derechos, no lo hacen? Bien, podríamos decir que ellos son los que están encargados de velar por la integridad física de nosotros y por nuestra seguridad. Lo que tiene que ver con los otros derechos son instituciones en este país que no hacen muchas cosas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Que no existe, ¿eh? Eso nada más es una botella. Porque yo realmente no la siento. Bien, ella es una persona buena gente. Doña Soyla Medina, es una persona de una alta sensibilidad humana. Pero realmente, aquí ella no tiene experiencia de esto, este trabajo. Y todavía no tiene las energías necesarias para enfrentar ese problema de la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría General de la República, que hace muy poco, el Ministerio Público hace muy poco, ese sí que tiene que garantizar los derechos de la gente fundamentales. Porque es el representante de la población ante la Policía Nacional, que la función es reprimir y prevenir el delito y el crimen. Prevenir el delito sería el clímax de la acción policial. Pero su defecto es aportar la mayor cantidad de pruebas posibles para que el imputado o el imputado sea condenado debidamente. Claro, trabajar justamente con el Ministerio Público para poder conseguir una condena que sea el delincuente que comete el hecho pueda ser sancionado por lo que ha hecho. Pero vamos a hacer primero, ¿cuáles son las funciones del Comité de Derechos Humanos aquí en la República Dominicana? Primero, garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Bueno, nosotros como institución, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la educación, nuestra principal tarea ahora mismo es educar a la gente. Porque la violación principal se hace por desconocimiento de la gente de cuáles son sus derechos. Por ejemplo, los policías son redadas. Las redadas son ilegales, inconstitucionales, violadoras del derecho humano. Párate un motor ahí. Me lo mire, comandante, aquí está la ventrícula, aquí está la licencia, aquí está el casco que tenía puesto, aquí está el seguro. Bueno, pero que de todos modos vamos a llevarlo para depurarlo. Eso es un abuso. Eso es un negocio. Tú no puedes maltratar a la gente que está trabajando o está circulando, ni que para tú depurarlo. Ahora es sencillo. La policía tiene teléfonos, que hace así, tal, 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 llama, motor, tal, matrícula, tanto. ¿Hay problema? No, déjelo. Ya. Lo mismo podemos hacer cuando hacen los famosos retén de la policía, por ejemplo, que tú vienes transitando, te mandan a parar y muchas veces hasta te revisan tu vehículo. Sí, sí. Porque se dio un caso con la activista Yadira Marte, que fue detenida en un retén de la DNCD y ella hizo, o sea, grabó un video denunciando el acto. Hubo una línea donde yo creo que ella faltó y ellos también faltaron, donde ella, o sea, se comió a un agente de la policía. Sí, pero las autoridades tienen derecho a hacer revisión del vehículo. Ah, tú ves, eso es importante. Sí, porque si hay, ellos están en un chequeo porque están esperando que haya un movimiento de traslado de drogas o de armas, lo que fuera. O buscando delincuentes. Sí, o que el vehículo se aparece. Ellos pueden decirle, señorita, con su permiso, usted no permite revisar el vehículo. De buena manera, para ser más caballerosos. Pero ellos pueden decirle, necesitamos revisar el vehículo. Ok, o sea, que lo que comentario que hicimos de la activista, realmente ella, con algún video, nosotros dijimos, bueno, pero nosotros entendemos que si es un retén y te están parando al azar, porque mayormente los retenes no paran, porque es imposible parar todos los vehículos, al azar y le tocó, bueno, porque no tiene hecha. ¿Cuál es el problema de no de hace? Ahora, ¿cuándo la autoridad viola los derechos de la gente? Porque el que viola los derechos humanos es solamente la autoridad. Porque eso se hizo, se aprobó para castigar el crimen de Estado, los crímenes de Hitler, que pasaban y no había, nadie los sancionaba. Como cuando pasó el holocausto, que nadie, o sea, millones de gente. Que ayer era el día mundial de las víctimas del holocausto. Sí, hubo varias actividades. Yo quiero rendir homenaje a toda esa gente inocente que murieron ahí, que se quiere solamente vender, que fueron judíos, fueron los menos, los comunistas fueron más, los socialistas, los socialdemócratas, los socialcristianos, y los que eran enemigos de Hitler, pero también los homosexuales. Sí. Y también los que tenían algún tipo de defecto físico. Sí, o sea, yo he visto varios documentales, he leído varios libros sobre algo. Y yo estuve en el lugar. Y eso fue algo, o sea, estamos hablando de millones de vidas. Sí, pero solamente quiere decir esto. Bien, ¿cuándo hay violación de derechos humanos? Porque solamente hay posibilidad de apresar a una persona en dos ocasiones. Con la debida autorización de la autoridad competente, la autorización de un juez, que tiene un fiscal para poder hacer un allanamiento, o apresar a una gente para una hora de prisión, o el delito infragante. En delito infragante hay que aclarar a la gente que las autoridades tienen derecho a la persecución. Si una persona cometió un crimen, o va a cometerlo, o lo iba a cometer, y las autoridades llegaron, si él se metió en una casa, la autoridad puede meterse en esa casa, inmediatamente. Porque si tiene droga, por ejemplo, da tiempo de meterla al baño, y tirarla todo, y perderla todo eso. Y hay derecho a continuar la persecución hasta apresarlo. Cuando se hace un allanamiento, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo hay una violación de derechos humanos? A partir de cuando la autoridad lo tiene sometido a su control. Sometido a su control es tenerlo esposado por la espalda, no por delante. Porque mientras el allanamiento se va a hacer, hay una situación de incertidumbre. Tú no sabes si puede salir un disparo de aquí, una puñalada de aquí. Por ejemplo, el capotillo. La dirección se lanza, como dicen, se tira para su allanamiento. Cuando viene a ver, tiene 10 botellazos, 20 pedras y varios disparos. Entonces, tú no le puedes pedir que se dejen matar. Bueno, como sucedió el caso en la capital, que aquí también lo tocamos, donde dos miembros de la policía tuvieron que salir corriendo y refugiarse en un establecimiento comercial, porque había un delincuente o un desaprensivo o no sé quién, porque no determiné quién era la persona, con un machete iba para encima de ellos. Entonces, ahí le hago una pregunta. Si esos policías hubiesen actuado en defensa propia contra ese sujeto que va con un colín, un machete, para encima de ellos, ¿qué sucedía ahí? ¿Se le vio a los derechos al machetero? Todo depende de la circunstancia. Si está a una distancia que pueden ellos retirarse para evitar problemas y anularlo, darle un par de disparo a la pierna, eso será lo correcto. No, no, ellos se metieron a un establecimiento y lo cerraron. Sí, pero yo pienso que fue muy inteligente. Pero si no hubiera habido establecimiento. Es lo que le digo. Ellos tenían que darle un disparo a una pierna, causar una baja, entonces amarrarlo y apresarlo. Pero no hay por qué no haber dado un disparo en la cabeza o en el pecho. Lo que siempre debe ser es que la respuesta sea proporcional a la agresión. Correcto. Si la multitud le hace, un grupo le hace cinco disparos a la policía, no tiene que poder hacerle 200. ¿O puede tirarlo también al aire? No. Al aire. No se recomienda un disparo al aire. Porque los disparos al aire, cuando caigan, pueden matarlo. Oye, entonces en los pies. ¡Pam, pam! Entonces, para... Si tú quieres, mucho mejor se ir a los pies. Sí. Pero si una persona va armada, tú no puedes pedirle a la policía que no le disparen. No, no, porque ya sea con un arma de fuego. Y hasta que parezca, un arma de fuego y parezca real. No, por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado casos... Y en Inglaterra sería el caso más pobre. Que, por ejemplo, delincuentes han hecho el amague. Y lo matan. No, no, lo dan un colador, lo hacen. Si le dan un... Le dan al tiro y después no lo condenan. Porque se dice que la intención tenía la misma calidad que la agresión. Ya. Mire, para nadie es un secreto que la República Dominicana tiene un nivel de educación sumamente bajo. ¿Cómo educar a la población ustedes como institución? Porque hay muchísimas personas que ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Bueno, nosotros aquí en San Francisco tenemos un equipo que le dije, mi hermana Rebeca Enríquez, que vamos a hacer unos talleres de derechos humanos. Ok. Desde que el origen de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, cómo a través de la historia se ha ido violando los derechos humanos. Desde el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y demás. Y ahora con el neoliberalismo, peor todavía. Entonces, nosotros en ese curso lo damos cómo conocer las leyes que protegen a las personas, las leyes nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales. Y después entonces tenemos gente que... Porque a nosotros lo que nos interesa es que la gente se convierta en su propio defensor. Claro. No, no, solo tiene que ir siempre. Claro, porque ustedes no tienen la capacidad y de hecho le quiero preguntar, ¿de dónde reciben fondo el Comité de Derechos Humanos? Para poder funcionar, porque ustedes tienen también logística y gastos. Es la única institución, y eso lo vamos a hacer público para que alguien se atreva a decir lo contrario, que no recibe ni un centavo. Ni nacional ni internacional somos nosotros los del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Las otras instituciones yo lo sé. Entonces, ahora... Ah. O sea, espérese, usted ha dicho algo que ahora ni Judini lo va a resolver. ¿Y cómo usted... Por ejemplo, usted vino a San Francisco de Pajolís a dar ese curso. ¿De dónde salen los recursos de transporte, dieta, todo eso? Yo, desde el trabajo personal. Hay gente que su realización humana es pararse los sábados, los viernes en una esquina a beber cerveza. Yo no tomo cerveza. Hay otro que lo que le gusta es vestir, el drink presidencial. Yo he visto lo más sencillo posible. Y así nosotros... Y es del sacrificio de nosotros, de los miembros del Comité Dominicano de Derechos Humanos, que nosotros lo hacemos. Por eso nuestras labores deben ser la más productiva, la más sana y la más auténtica. ¡Wow! Y eso lo saben las autoridades. Eso debería de tener algún apoyo, ¿no? Sí. Porque... Quiero apoyar esto, decir esto. Dentro de los miembros fundadores del Comité Dominicano de Derechos Humanos, hay un senador de la República, Reynaldo Párez Pérez. Hay un exsecretario de la Presidencia, César Pina Toribio. Y está el profesor también. ¿Sabe quién es el profesor? ¿Quién? Lionel Antonio. ¿Cómo es? Lionel Antonio. Lionel Antonio Fernández. Lionel Antonio. Así dicen los archivos del Comité. Lionel Antonio. ¿Cómo estas figuras, que saben ya desde adentro, no han proclamado, por ejemplo, en el caso de Reynaldo, que es legislador? Oye, una ley que mínimamente apoya el trabajo que ustedes están realizando. Que ustedes son como dioses, y les voy a explicar por qué. A ustedes nada más lo llaman cuando lo necesitan. ¡Ay, me le dieron golpe al muchacho! ¡Ah, los derechos humanos! ¿Entienden? Ahí es que lo llaman a ustedes. Nadie se recuerda, igual que a los bomberos. Los bomberos nada más se llaman cuando hay un fuego. Mientras tanto, mucha gente dice, ¡ah, los derechos humanos defienden delincuentes! Como una vez lo dijo Pedro Jesús Candelier. Y yo le dije, señor Candelier, si usted... Cuando era jefe de la policía. Cuando era jefe de la policía. Que él quería que era más guapo que todos los hombres. Y yo le dije, señor Pedro Jesús Candelier, si usted demuestra que algún día yo he dicho que un delincuente no es un delincuente, yo renuncio a los derechos humanos. Si usted demuestra que yo y el Comité Dominical de Derechos Humanos han recibido un centavo internacional, también renuncio. O del presupuesto nacional. Usted tiene la palabra. Y tiene el J2, el DNI, el G2, el M2, el otro y el doble santo. Y el doble santo. El doble santo era ese viejo secreto que hacía lo que se le decía antes. Y si no lo demuestra en un mes, usted es un chalatán. Quedó como un chalatán. Como siempre nosotros dijimos que fue. No lo pudo demostrar. No es que no, es que no existe. Virilio. Ahora, nosotros defendemos... Yo quiero aprovechar. Porque tal vez aquí la gente de esta región no lo sabe. Quien les habla es hijo de un policía. Y de un policía que muere en un enfrentamiento a tiros. Junto con siete policías más. Mi padre muere el 12 de enero de 1972. Cuando muere Mauri, hermano Aristi. Mi padre era el capitán Virilio Fela Manza Fernández. Y yo Virilio Fela Manza de Estrella. Su hijo mayor. Muy orgulloso de mi padre. Pero cosa de la vida. Yo era palmero. Y enterré a mi padre en la mañana. Y enterré a mi comandante en la tarde. Entonces, nosotros jamás. Hacemos un asunto de entregar a una persona. Nosotros no le hacemos juicio. Porque la misma palabra dice. Que tú no tienes que hacer la juicio a nadie. Que sea que sea Dios que lo haga. O llevar a la persona. A que sea los tribunales los que lo tienen que hacer. Porque eso es lo que dice la ley. Y nosotros somos defensores de la vida. Y lo que hacemos es que esa persona sea llevada al debido proceso. Y que sea la justicia la que termine si es culpable o no de eso. Y eso es lo que hacemos los miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Sí. Quiero hacer una pregunta a propósito. Mencioné la línea. Todo lo que tú quieras. La línea delgada que hay entre donde termina mi derecho y comienzan mis deberes. Recientemente un caso que consternó la República Dominicana. Que fue el asesinato de Yulisa Campos. La señora ejecutiva de un banco. Y que su padre, sus declaraciones consternaron a la sociedad. Porque se veía impotente. Cuando él decía que su hija a la 1 y 20 de la madrugada. Acostada con su esposo. Siente un movimiento en su casa. Se levanta. O sea, cuando ve a unos delincuentes y uno de ellos le da un disparo mortal en el pecho. Que automáticamente cega su vida. Entonces, recientemente la policía, gracias a Dios, vamos a decirlo, actuó rápidamente. Y ahí va. Mira, aquí estamos viendo que es su parte, la arma. Esa señora con tres jóvenes que deja en la unfaldad. Y ahí están los delincuentes, si me lo presenta. Que ya fueron detenidos. No, dos, dos. ¿Dos? No todos. Uno solamente. No todos, no, algo de lo que están prófugos. Si me puede, señor lector ahí arriba. La foto, por favor. Sí, hay uno que se entregó en San José de Ocoa. Y Melca, por favor, ayúdame con la foto para poder visualizar. No, no, no. La foto del delincuente, por favor, Y Melca. La foto del delincuente, por favor. Mientras viene la foto del delincuente, yo quiero decir. Ahí están. Bien, mira. Hay cuatro de ellos. Sí. Falta Teté, que se agregó ahora. Sí, pero este está apresado. Pero dicen que le están acusando a que está apresado, que fue el que disparó y que mató a la señora. Así que todos son culpables de una banda. Andaban todos. Pero ellos se quieren repartir la culpa para poder sacar a los otros. ¿Cómo así? Primero déjeme completar el caso. Ajá. Este caso falta otro que se llama Teté. Teté. Teté, sí. Que lo están buscando y a través del compañero que se llama Dioño Osuna, que trabaja en San Luis con el equipo de nosotros, él se vio entregar noche, pero no lo hizo. Pero falta el jefe de esa banda, que es un policía y tú tienes la primicia de este programa. Espérese, espérese. Policía. El jefe de la banda donde se resultó asesinada Yulissa Campos es un policía, miembro activo. Miembro activo, que es el que le proporciona las armas y las municiones y la logística a ellos. Se llama Contreras. Vive en la zona de La Toronja, Villaesfuerzo, en la ciudad capital. O sea, está identificado, pero ¿está detenido ese policía? No. ¿Está prófugo? No sé. ¿O hay una orden de arresto? Tampoco lo sé, pero yo lo estoy diciendo para que tengan que hacerlo. Atención al jefe de la policía. Esto es una declaración que de inmediato hay que salir a investigar sobre esta denuncia que se está haciendo, de que un policía es el jefe de esa banda, el que le da las armas, las municiones y a lo mejor también la logística de cómo trabajar. Siempre han visto esta denuncia y muchas veces hay policía involucrada en este tipo de siniestro y que lamentablemente está cegando vida de personas como Yulissa Campos, con una familia bella, bonita e inocente, en su casa, es vilmente asesinado. O sea, que esto hay que investigar. Esa información, uno lo obtiene desde la cárcel. Cuando tú quieras saber algo, tú tienes amigos en la cárcel, tú llamas. Y los presos saben todo, más que lo de la calle. Y fue uno de allá que nos lo dijo, busquen a fulano, que ese es responsable. Por cierto, que se está detenido también por muerte. Pero lo que te quiero decir es que la policía debe saberlo ya y debe estar actuando en ese asunto. Quiero decirlo, aprovechar para decir dos cosas. La policía ha sido muy afectiva en los últimos tiempos en las investigaciones. Yo pienso que General Pujol y el Dintel y todos los grupos represivos de la policía han resuelto muchos casos. Que eso es interesante que pase. Y que nosotros debemos sentirnos en ese momento de que en algo se está haciendo en este país, que esos crímenes tan horrendos están siendo resueltos en su mayoría. Sí, pero déjeme decirle algo. Pero ¿qué está pasando en la justicia? Hay policías muy buenos, serios, y que quieren que el país mejore. Pero hay muchos que hay que seguir saneando a la policía. Y déjeme decirle, mayormente esos casos que está resolviendo la policía son casos sonoros. Hay muchos casos de hijos de Machepa, de los barrios, que eso se queda enterrado. Háganse llegar a los miembros de los derechos humanos, que nosotros los activamos. Y le pedimos una explicación al Procurador de la República y a la policía de qué pasa con este caso. Atención Pueblo, despierta, vamos a dar los teléfonos y de qué forma usted conectarse con la gente de los derechos humanos para que de una forma alguien tiene que defender a los más infelices. Porque este caso, por ejemplo, es un caso sonoro, y obviamente la policía le pone más atención que esos casos de hijos de Machepa. Y de mujeres asesinadas que, bueno, se han dado casos aquí mismo en San Francisco de Machepa, buscando un cadáver, encuentran dos y tres cadáveres. Correcto. Eso puede pasar. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la justicia? Que hay policías que se prestan para una trama junto con el Ministerio Público y es que se reparten las responsabilidades. Vamos a echar la culpa a todos fulanos para descargar a este y a este que tienen recursos para poder después sacar a este de la cárcel. O sea, es que es un entramado de delincuentes. Policías, fiscales, ministerios. Eso policía hay que hacer como nosotros estamos haciendo ahora de manera responsable, diciendo que Contreras es el jefe de esa banda que mató a esa hermosa dama, esa hermosa madre de sus tres muchachos. Que viene siendo el autor intelectual del hecho que debe de tener una condena igual que el que prácticamente ejecutó. Bien, entonces eso es parte de ese problema. Y nosotros, lo que queremos decir a la población, que la población también tiene la obligación de denunciar crímenes y delitos. No tenemos que esperar, la policía sola, el Ministerio Público solo, si no encuentra una población que esté también dispuesta a enfrentar la delincuencia, a esos crímenes que se pasan. Estamos... Lo que pasa es precisamente que por ese tipo de situaciones, por ejemplo, ese policía que está involucrado en ese caso, por eso es que la población lamentablemente no confía en los policías y es una realidad. O sea, uno ve a un policía o algo y lo primero que se hace es sacar el teléfono para grabar, porque no sabe si te van a poner droga, si te van a hacer algo. En el caso de la joven abogada que fue asesinada por el empresario de una mueblería, no recuerdo el nombre. El I.R. Sí. De San Pedro de Macorís. Sí, que fue virmente asesinada porque la justicia le falló. No, justicia no. Una fiscal... Una fiscal... Yo le voy a decir una fiscal delincuente, pero es la justicia que tiene que determinar la que lleva a una delincuente. Pero es una fiscal que en contubernio con él hacían y deshacían, porque esta persona tenía mucho dinero y resolvía, como dice la gente. A base de papel. Tenemos a Génesis Mende, quien es director de nuestra página, teleno.com. ¿Quién es una pregunta, Génesis? El diputado José Lalu hace poco en su programa hizo algunas declaraciones sobre los intercambios de disparos y él decía que República Dominicana ha tenido suerte que las Derechos Humanos Internacionales no le ha hecho un expediente porque esta práctica cada año aumenta, o sea, hay un aumento de esta práctica y nunca este país ha sido sancionado por esos intercambios de disparos que no se investigan. Murió la persona, no se sabe si era delincuente o no era delincuente, no se investigó la policía, solamente le ha mandado una comisión para que trasladen al policía o le haga una suspensión leve, pero nunca se ha hecho una investigación seria luego de los casos y de manera internacional ellos son muy, en países de la izquierda, la mayoría, siempre hacen énfasis en estos tipos de cosas que pasan, pero aquí en República Dominicana ha tenido suerte, según dice José Lalu. ¿A qué se debe eso? No, primero yo quiero decir que José Lalu es un periodista muy honesto y muy responsable, pero tiene un poquito de equivocación. No ha habido aumento de los intercambios de disparos, pero sí tiene razón de que no se investigan. Que no se le llega al foro. Sí. Por ejemplo, el caso de los dos jóvenes que luego de estar esposados, prácticamente una ejecución. Pero no solamente eso. ¿Y de dónde vamos a todos los crímenes de los famosos cirujanos? ¿En mí? Todavía no se ha... ¿De qué ahora está? Los asesinados y torturados... Bueno, él fue comandante aquí un tiempo. Correcto. Primero fue comandante aquí, pero cuando fue jefe de la policía, asesinó y torturó. De aquí mismo asesinó a Virgilio, el que no recuerdo qué era el apellido. Virgilio, que lo torturaron tanto que murió en la cárcel dos meses o tres después. Entonces, hubo en ese momento que él dijo que había destruido una célula de la FARC, cual yo dije que yo era también miembro, mató a doce personas. Y Guillermo Guzman Fermín está ahí haciendo alarde de que va a vigilar las... Las mesas electorales. Las mesas electorales. Mira, ¿qué personaje? De los cinco meses. Ahora, aquí me dijo el diputado... Es así de Virgilio está preso. El diputado Compre me dijo que son diez mil. Ese debería estar preso. Y yo quiero que José Lalo lo diga públicamente también. Él y su tropa y su grupo, que fueron un grupo de asesinos y que también no tiene cómo justificar todas las riquezas que tiene. Bueno, señores, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Gracias, Virgilio. Vamos a dar los teléfonos de contacto para la charla que usted va a dar hoy también en lugar y para que la gente sepa dónde debe de llamar para que sus derechos humanos sean respetados y que puedan ser de una forma u otra investigantes. Yo quiero que llamen a la compañera Rebeca Enríquez. Sí, que quiero agradecer a Rebeca que fue quien nos sirvió de puente para que usted hoy estuviera con nosotros. Sí, que Rebeca Enríquez es la que va a coordinar los trabajos aquí de educación. Vamos a dar dos tipos de cursos. Uno para activistas de derechos humanos y uno para facilitadores de derechos humanos. El de activistas es para la persona de pueblo que pueda defenderse por sí misma pero también otros que sean facilitadores o sea, que son los que vayan a dar clases vayan a dar docencia de derechos humanos a las escuelas a los colegios a la junta de vecinos a los grupos empresarios a donde sea y eso lo vamos a organizar con Rebeca Enríquez. Bueno, a Rebeca que yo tengo su número no sé si el número se puede dar a Rebeca o si no sí, se puede dar no veo bien y le echo ayuda Sí, sí, que pueda. Ok. Rebeca Enríquez 849-658-1705 Ese es Rebeca Enríquez quien representa el Comité de Derechos Humanos aquí en esta demarcación. Ella es una persona me consta recientemente he compartido con ella muy humana y está clara con sus funciones. Usted la puede llamar a confianza cualquier caso que usted tenga de violación de sus derechos humanos cualquier caso que la policía haya violentado y respetado a usted como ser humano. Llámela. Le repito el número 849-658-1705 Yo quiero despedirme con una frase. Sí. Hay una frase que es famosa en los derechos humanos. Los derechos no se mendigan se arrebatan. Excelente frase.